Esto no es radio por 99.3 Pues un allanamiento temprano en la mañana, los dos han sido apresados, la información que manejo hasta este momento es que a él, hasta el momento de la fuente oficial que fue arrestado, pero el objetivo era a ella, lo hacen por control de no dejarlo a él en la casa y por ende se lo llevan a los dos, pero la querella reposa hasta ahora mismo en lo que se vio a través de las redes sociales de las heridas y la pulsada, ya de que si hubo maltrato dentro o una vez tendrá que mostrarse, pero hasta el momento el arreto, exactamente el arreto es a ella, pero el control es a los dos para evitar quizá que pueda venir un familiar o alguien molesto y evitan pues ese mal momento que está viviendo esa familia. Que era lo que habíamos dicho Casal ese día, del tema de la acción pública, que normalmente cuando es de hombre a mujer siempre se toma. No, no, es que eso no tiene que ver. De una vez. Mientras el público tiene que actuar. De una vez. Entonces quiere decir que él lo que está es como reguardado, él no está detenido. No, y me imagino también que ha, y no sé, le pregunto a ustedes, como hay un tema de una nota de voz, que ha estado corriendo, donde ella habla. Eso no es certificado. O sea, por eso no. Cualquier no, eso no es certificado. Recuerda que incluso, y lo hablé con el tema también de lo de Línia Noel, el hecho de que ella alegue eso no significa que es eso, alegar no es probar, tiene que someterse a un estudio, por eso la van a llevar, le hace un estudio psicológico, le hace pruebas de Inacía, a ver si tiene golpes, heridas. El que sí tiene heridas que mostrar, obviamente, y heridas cortopunzantes, es él, y esos son golpes de heridas que si se le procesa a ella, puede durar un par de años. O sea, que todo se basa en lo que se vio, en el video que se vio. Correctamente. Él pudo haberla golpeado todos los días de su vida, eso no importa. Bueno, hasta ahora, si él la golpeó o no, y ella lo alega, habrá forma científicamente de probarlo, médicamente, pero la acción pública se motorizó, se movilizó a raíz de ese video que se vio. Y sobre eso, Casals, también me imagino que algún testigo de la casa, la señora... Eso, todo el ministerio público va a decir, mira, que oyeron algo, ¿qué pasó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo trajo? La sangre en el piso, ¿dónde fue? ¿Con qué cuchillo? Pero es que, a menos que sea una persona psicótica, que escuche voces, va a agredir a otro. De esa forma, o sea, si te agreden a ti, es porque tú hiciste algo. Se supone. No, no, no. Pero para justificar eso, que me ganaron porque hice algo. Ahí me dieron porque me han dejado la conversación. Yo entiendo lo que él dice, no es justificándolo, es que seguro ella reaccionó así por un constante, lo que ella estaba explicando, si es que esta nota de voz es real, es que ya esto viene desde hace años. Este es un tipo de pareja que viene de abuso de ambos lados. Que investiga realmente, los judíos van a estar presos. si la fiscalía determina que ella ha sufrido abuso y que tuvo que pudo darse, estoy deseando hipotéticamente de que llegaran y hubo una pelea y él quizá le dio primero y ahí está y no es psicótica si no estaba borracha o drogada entonces fue que recibió hay varias posibilidades Bernie porque puede ser como dice Lisbeth que el constante abuso la haya llevado a eso o algo la hizo detonar o puede ser que algo la hizo detonar no golpes sino otra situación otra situación entonces lo de la nota de voz sea una coartada que ella de manera fría la haya enviado para curarse en salud pero lo importante es que las autoridades estamos justificando para determinar todo eso está la labor de las autoridades y ya inició que eso es lo importante aquí todos de una o de otra manera pedimos que no quedase impune totalmente y que no se normalizara como lamentablemente esta sociedad está normalizando el hecho de que si es una mujer se minimiza la cosa que importante es y no voy a felicitar a una institución que lo que esté cumpliendo con su deber pero cuando no la cumple se resalta la criticamos la criticamos entonces vamos a reconocer que están haciendo lo correcto que se llegue hasta el fondo de todo este problema que se encuentren las causales si ya había una relación muy muy deteriorada si existía abuso de ambas partes eso se puede investigar y que se tomen los correctivos del lugar pero que impere la ley y que haya régimen de consecuencias porque es que se avanza cuando no hay régimen de consecuencias cuando no se respeta ni se cumple la ley entonces se incentiva el dolo se incentiva el crimen se incentiva las malas prácticas se normalizan se hace comunes y todos las aceptamos como válidas porque no hay nadie que le ponga y perdón a mi me pareció grandioso cuando usted o este niño dijo que están presos los dos me pareció grandioso que no fue uno solo pero si es muy importante lo que dice Ernesto y lo que decimos que hoy nosotros si óigame si el mayor se demuestra que abusó de ella físicamente o psicológicamente tiene que cumplir claro claro que si ahora nosotros pedimos que que las autoridades actuaran ante un hecho que ya fue visto por todo el mundo ahora bien yo voy a hacer un llamado y no sé si Casals nos pueden ayudar hubo una debilidad ante el Estado Dominicano en esta parte del Ministerio Público en que si yo quiero a Johnny apuñaladas Dios no quiera el Estado Dominicano permita que ese señor vaya a su casa a dormir o sea yo pensé que el Estado descuidó un poco y poner esa bomba junto a dormir después desagredida duró mucho para actuar exactamente qué buena reflexión que tú haces porque en República Dominicana así como no hay un Ministerio del Hombre que lo hemos dicho que eso es infusional de la mujer de la familia de la familia no hay casas de acogida para hombres cuando un hombre sufre violencia y sale de su casa aquí no hay casas de acogida para nadie para mujeres hay pero para hombres no lo hay donde tú vas y aparte de eso y aparte de eso hay una se va a revisar ahora porque mira en muchos de esos casos y de nuevo el Ministerio de la Mujer mandan a una unidad que tiene especial la atención habitual atender a la mujer a ayudarla y a interceder por ella en el Ministerio Público y si no y los hijos con quién se van a quedar si están los dos presos en esa casa quién va a quedarse con los niños y cuál es la figura que se le da la guardia y custodia del niño natural la madre y eso le da un privilegio ante la ley de no tener que cumplir prisión como tal porque aquí con ese tema un juez envía una mujer a prisión un juez envía una mujer a prisión hermano a la cárcel para Najayo lo piensa mucho y más si la mujer tiene otra niña tiene la abuela Tommy Pedrito una pregunta una pregunta dentro de los hospitales cuando llega una persona con este tipo de heridas ahí mismo no hay como un policía porque yo entiendo que definitivamente lo que ustedes mencionan de que actuaron con mucha lentitud tardío si de verdad es lamentable sobre todo a él le dio tiempo a subir post a dar entrevistas a hacer unos comentarios lamentables y yo entiendo que desde que llega una persona se debe de iniciar ahí mismo la investigación por ejemplo cuando él dijo que era normal en las parejas yo lo que quiero dejar dicho Lisbeth por ejemplo escúchame casas escúchame llegar al hospital o a la clínica nosotros somos el ministerio público ella es fiscal estamos aquí porque vamos a permitir que hoy usted no duerme en su casa por reguardo para conocimiento no es que está retado pero no puede ir a tu casa hasta tanto no o sea permitir que se curara y enviar a una persona entre los dos a eso yo me refiero el estado dominicano tiene que desde hoy detener eso cuántas mujeres han sido ya ustedes saben que le han quitado la vida porque el mismo ministerio público a un hombre que te da golpe tú vas y le pones una orden de alejamiento y te dice toma llévasela ah no decenas pero cuando tú vas y le dices mira toma lo que te puse le da ahí mismo ahí mismo le da ¿por qué? porque el ministerio público dice que no hay mensajería se necesita más dinero eso de verdad usted sabe que usted llevarle a un loco lo más tercermundista toma lo que te puse una orden de arresto hermana eso tiene que ser enviado por un mensajero claro y qué es esto que cuando él lo lea pues no lleva a la víctima toma llévale eso encárgate a tu agresor a tu agresor toma a tu agresor y no para que se quille más para que vea que tú te estás para que te dé maduro el tema de las casas de acogida es muy importante porque sucede esto esta mujer vamos a poner esta mujer porque el porcentaje de casos de mujeres es mayor esta mujer está desprotegida ella y sus hijos porque ahora lamentablemente hay que estudiar el por qué el hombre le quita la vida a la madre a los hijos y muchas veces se la quita a él también estas mujeres que se sientan protegidas en esta casa o sea no es posible que porque pase un fin de semana y no esté abierta la fiscalía o no sé no que venga el lunes no eso son cosas que no se pueden hacer esperar es imposible y respecto a lo que hablaba el gurú de normalizar que bueno que se tomó esta medida porque esto visibiliza por la persona por quien se trata porque es una persona mediática y dejar pasar esto y poner como que que los jóvenes crezcan creyendo que entre pareja esto es normal no eso no es normal el amor no duele y parte de las medidas y de las consecuencias que deben de incluir para mí como ciudadana que me gustaría ver es que ellos así como dieron ese mensaje erróneo también se vean forzados obligados a dar un mensaje de cómo debería de ser porque muchas veces a muchas figuras lo ponen a hacer trabajo comunitario o de repente ayudar de una forma u otra también que ellos tengan que enviar el mensaje adecuado puede ser una medida importante pero para eso tiene que estar la psicología cerca porque ellos no saben ellos no saben o sea tú no puedes dar lo que tú no tienes y no van a ser perdón y no van a ser ellos personas que van a hacer declaraciones correctas de cómo se debe de llevar una relación porque obviamente ellos tienen una relación tóxica ahora bien lo que yo entiendo que sí es necesario y que sí pueden hacer es decir lo que pasó no está bien nosotros necesitamos ayuda psicológica psiquiatra y cualquier otra cosa y no estamos bien y lo que pasó no debe ser ejemplo y no se debe permitir del lado del hombre o del lado de la mujer porque es lo que tú acabas de decir ellos no saben ellos no saben entonces tú no le puedes pedir a una persona lo que no tiene su formación y muchísimas para eso están las autoridades claro para eso están eso es lo que estoy diciendo que lo utilicen como figuras para dar ese mensaje es que ellos no lo van a entender señores de un día para otro entonces vamos a esperar dos años que lo entiendan ese proceso inicia desde la acción de las autoridades a partir de ahí que le busquen ayuda psicológica que le busquen terapia de pareja que si tienen que cumplir tiempos recluidos acorde a lo que mande la ley que lo cumplan pero que haya igualdad ante la ley que llegue ese mensaje porque porque si bien es cierto hay una gran asimetría entre mujeres muertas a manos de hombres creo que el promedio va por los 95 por año en República Dominicana y de hombres muertos a manos de mujeres me parece que uno o dos por año en República Dominicana ahora ese uno y ese dos esa vida esa vida también vale claro esa vida también debe tener cobertura ante la ley porque esa vida puede ser la mía puede ser la de un hijo mío puede ser la de un hermano la asimetría existe repito no quiero que se me distorsione pero la ley debe valer para ambos casos claro que sí eso es lo que decimos hay un punto gurú que por ejemplo el mayor dice o sea dijo en una entrevista que es una cosa normal de pareja que hay autoridades que piensan igual que el mayor sí lamentablemente o sea tú vas con tu problema donde ese señor que piensa como tú entonces qué va a hacer ese señor levantarle la mano al otro no es una cosa normal de pareja claro que no ni de pareja ni de nadie pero tú estás diciendo oye levantarle la mano al otro no es una cosa normal pero tú estás diciendo que lo correcto sería que se le dé ayuda lo hacen casals aquí en cualquiera de los casos le dan lo cumplen eso incluso te para parte del tema la víctima muchas veces te obligan no te obligan pero te dan un seguimiento para que te dan que acudir a unas terapias tanto como víctima para identificar temas de maldito y abuso y también al victimario se le otorga una medida que tiene que obligatoriamente cumplir incluso con un registro de horas tantas horas de una terapia y graduarte de ese curso sobre manejo de ira y violencia casal aquí es normal que por ejemplo si es un artista es perfecto pero aquí es normal que si una figura tiene un percase como ese que hirió a alguien que no vaya preso de una vez pues supone que debe ser preso instantáneamente mira que buena pregunta si es un caso por ejemplo de riña digamos que aquí estamos allá afuera nos peleamos mire le llagaron con yo es una riña yo voy preso inmediatamente y si es figura pública aunque sea no 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 porque le está dando la distinción de si es una riña o sea distinto esa riña que peleamos tú y yo que no tenemos nada que ver yo te puñalo pero si es pareja usualmente se le da esa salvaguarda que bueno es un tema de pareja espérate que no debe ser beneficio de duda si tú por accidente en la calle chocas a un motorista por accidente tú vas detenido el instante y cuando es pareja y cuando es riña son procesados por estancias diferentes claro porque la unidad de violencia de género asume la fiscalía especial especializada en eso cuando es de esa violencia que tiene un trato especializado para enfocar eso porque no es lo mismo dos gente precisamente por la complejidad de vivir juntos de estar juntos que tenemos ese problema que yo encontrarme con el neto encojonado nos vamos detrás de tromparnos no es lo mismo entonces cuando es una riña se maneja con la fiscalía normal cuando es un problema entrefamiliar se maneja con la especializada y debe ser mucho más expedita que la misma riña pero en esos casos se le da hasta la guardia muchas veces porque el esposo no quiere denunciar la mamá la mujer tampoco después retira la denuncia pero Casals aquí hay dos temas y yo sé por donde Tommy va hay dos temas uno por ser figura pública no debe tener preferencia pero dos tampoco se debe sentar un precedente por ser figura pública le vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo pero si son culpables tienen que pagar pero no poner un ejemplo porque tú eres figura pública que también se ha dado porque entonces ahí no se está cumpliendo con la ley tiene razón se rompe el principio de igualdad pero hay algo que ustedes han dicho que me prendió la luz del colega y hermano un saludo donde quiera que esté Martínez Brito que decía él eso llegó ya a violencia porque hace mucho que ellos vamos a poner hipotéticamente viven dentro de violencia que decía Brito por ejemplo que yo te tiro un cardero y te pego mira que me pegó Ramón eso es normal entonces vive ahí en esa ola de violencia hasta que llegó esto que se vio ya normalmente entre la gente que hacemos farándula que hacemos chisme desde hace muchos años se habla de esa pareja tóxica entre ellos dos pero mira no no y mira no se hablaba de esa gente casi que eso era una pareja no no y mira que por ejemplo este caso se estaba por una imprudencia porque según dice el mayor fue alguien de los que trabaja de la clínica si no sale el video no se sabe dígase que si esa persona de la clínica no lo sube no estuviera hablando de eso hasta que uno matara al otro exactamente ahora bien Casals que corresponde ahora o sea se los llevaron a ellos ahora la investigación que tiempo puede durar que van a hacer con ellos obviamente a ellos le van a pasar una medida de coerción ahí te digo el tema está de como se va a verificar porque coche como eso trabaja que atañe mucho como padres uno quiere dejar a su hijo al cuidado de cunconani porque van a ir a tratar de una gente de tus muchachos tú me entiendes es duro con todo y todo entonces va a verse ahora como se manifiesta pero ya debe ir guardando una medida de coerción entonces seguro le van a dar prisión preventiva y en el máximo de los casos por el tema de los niños quizás le den un arresto domiciliario y a él entonces tenga que salir de su propia casa lo cual no debe ser pero ahora no es muy común este caso no es tan común así de que se hace no puede no la va a defender claro pero digo que no es tan común eso de que se haga un allanamiento para casos no es común no es común si se está haciendo de eso es porque quizás hay otra denuncia de investigar otro tipo de violencia mira el medio con esto o busca esto o violencia verbal porque puede darse el caso de que eso vaya encrechendo también un allanamiento de que las autoridades fueron a la casa sacarlos a los dos de ahí eso no es común ¿cuántos días hace de eso? hoy fue hoy buscar una cosa ¿qué pasó? hace dos días ¿no? eso fue el fin de semana fue durante el fin de semana como el domingo como cinco días y hoy fue a mi favor cuatro días pero yo creo que fue por todo lo que se batió en el media o sea hay que ver si ellos si no hubiera salido el video exactamente ni ficaría a hablar de eso ni sonar ni estudiamos un hombre es verdad que pudo haber pasado incluso como dice Casals que ya había ocurrido varias veces porque yo te voy a decir una cosa yo en una ocasión tuve un accidente y nadie se enteró porque yo manejo eso bajo perfil entonces puede darse el caso de que ellos hayan tenido situaciones pero nunca se había grabado nunca constaba en acta de que algo pasó usualmente y eso es lo que explicaba Tolentino ese espiral de violencia va increciendo va aumentando cuando se llega al punto de la muerte lamentable usualmente hay años o meses de violencia previa en un tono menor que va creciendo esas cosas se detienen desde el inicio tanto para hombre como para una mujer todos todos hemos tenido novias todos y bueno las mujeres novios todos sabemos cuando hay no 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 more pero eso eso es indicador pero escúchenme escúchenme eso se detiene desde el inicio pero escúchenme lo que yo dije todos hemos podido tener novia tal y tal una que te ha podido dar tu galleta y eso pero pero déjame decirte por tu crianza a la primera tú si tienes la capacidad de decirle no yo no aguanto eso amor propio pero para eso viene de la crianza desde el hogar porque porque probablemente como mujer o como hombre yo no me creo merecedor de tal o cual cosa y dentro de ese proceso yo aguanto porque ella pudo haber tenido un estresor un detonante por esto verdad pero tal vez ella estaba siendo violentada pero ella nunca lo exponía pero hubo otra cosa que le molestó más que la violencia y tal vez por eso la expuso señores la violencia en el barrio y en el campo es normalizada sí sí pero una cosa desastrosa tú sabes que no queremos mal informar entonces parte de lo que he estado leyendo de lo que salió ahora mismo en este momento es que apresaron este jueves no sé porque no he podido leer que hicieron un allanamiento lo que sí sale es que la unidad de violencia ok bueno pero lo que oficialmente estamos leyendo es que la unidad de violencia de género fue el día de hoy temprano y apresó porque para no confundir quizás hasta que no tengamos oficialmente se tiraron y el video que sale el video que sale es la unidad de violencia esperando afuera ellos salen ellos salen y entonces se lo lleva pero en la madrugada es importante la fuente que tiene Ariel esto queda como esa misma información que se acaba de ver porque nosotros también somos un medio de prestancia de prestancia social vamos a esperar la confirmación pero Ariel tiene su fuente y eso hay que respetarlo y yo creo que nosotros como medio hacer lo que nos toca de que no se debe normalizar la violencia de que ustedes sepan porque nosotros nos dirigimos también a un público que no ha tenido necesariamente la educación ni crecer con esa autoestima ni tal vez de no entender porque lo que dice lo que dice Tommy en los barrios en los pueblos pero también en la clase social alta aquí hay parejas que señora aquí hay parejas donde uno de los ricos más ricos del país le da el correazo a la mujer y aquí por el tema de imperio patrimonio económico usted no se divorcia la tronfa galleta la puñal y eso no se le habla en la clase social alta lo ocultan por vergüenza y lo otro es porque es normal y decir decir aclarar que a los foc media group perdón a los foc media group es una empresa así es donde están viendo la información es en el último minuto y en esto no es radio porque es un mismo equipo y todos tenemos una fuente uno dice por aquí y otro está tirando por aquel lado porque la tuvimos que confirmar ambos equipos dale que esa es la fuente y sería chulo que la gente que se haga eco de esta noticia de los créditos nosotros regresamos mañana cuando el reloj marque en otra entrega más de esto no es radio adiós no es radio no es radio nada no es radio